¡Suscríbete al canal! Buenos días, ya es la, bueno fue, la última, la última semana del 2018, previo a 2019, hoy es 23 de diciembre, domingo 23 de diciembre de 2018, un día antes de la cena de navidad, que esperamos que todos tengan, ya hayan adelantado sus compras, o ya sepan que es lo que van a hacer, porque mañana va a estar de locos, de hecho mañana es de los peores días para andar en la calle, de hecho Bueno, algo háganlo hoy, desgraciadamente hoy hay ley seca, bueno por lo menos en Monterrey, hoy hay elecciones, hoy va a haber gente que va a tratar de sacar al Adrián, y gente que va a querer poner a Felipe, ya saben como es esto de la política, Pero lo interesante de esta semana que se viene, es una semana que si muchos entienden, muchos van a estar descansando, pero pueden aprovecharla para realmente hacer un resumen de lo que ustedes hicieron durante todo el año, analizar que si les salió o que no les salió Esto no es tanto por la, por aquello de que viene el año nuevo, sino que háganlo como una práctica ya de mes a mes, ya como que una rutina, es difícil a veces sacar adelante cosas si no las tienes previstas Y aún así cuando las tienes previstas hay que tener como que una proceso, metodología de como sacar las cosas adelante, no? Si te llega todo de sorpresa, a veces no sabes ni como reaccionar Pues señores, entonces el día de hoy vamos a platicar de de qué es lo que pasó durante todo este dos mil dieciocho en el caso del del programa, pues realmente el programa arrancó en julio de este año Fue, pues ahora sí que como dicen rebeldes y emprendedores, fue un emprendimiento que que salió de repente, es decir, en qué sentido salió de repente, fue una idea que se que se nos ocurrió aquí en el canal Y pues decidimos echarla a andar, hacerla, ya no tanto hacer la prueba, sino fue ahí va, y la vamos arreglando en el camino, la vamos a ir perfeccionando Yo creo que desde que empezamos a como estamos hoy en día, creo que si nos vemos bastante diferentes, yo tal vez un poco más gordo José Luis no está, José Luis no sé dónde anda, sé que tiene trabajo de Santa Claus, creo que en alguna plaza comercial, si quieren búsquenlo, se le ponen los cachetes rojos Seguramente lo van a ubicar rápido, saludos José Luis Rubén, Rubén, bueno probablemente Rubén no se empieza a acompañar por ahí en algunos programas Rubén no estuvo acompañando los últimos dos programas porque él quería compartirnos su experiencia desde el punto de vista de la industria de tecnología Desde cómo se hace negocio, desde cuáles podrían ser las mejores prácticas Vamos a hacer de hecho un especial con él y con invitados que él va a estar trayendo desde la industria de la tecnología Para hablar realmente de las mejores prácticas, de qué sí debes de hacer, qué no debes de hacer Con tus redes, con la seguridad informática en tu casa o en tu negocio Lo hablamos los últimos dos programas de una forma a lo mejor muy general, a lo mejor de una forma muy escueta tal vez para muchos que no están relacionados con el tema No es un tema sencillo cuando hablas de tecnología y menos de seguridad informática Sobre todo porque hay una cantidad de acrónimos, hay una cantidad de suposiciones de cómo creemos nosotros que funcionan las cosas Y a veces ni siquiera funcionan así Eso yo creo que lo estaremos viendo para la tercera semana de enero Ahora vamos a platicar de qué es lo que sucedió durante todo este 2018 Durante todo el 2018 invitamos a una considerable cantidad de emprendedores Tanto en lo social como empresas con fines de lucro Todos han tenido diferentes historias, todos si se dan cuenta o si tuvieron la oportunidad de ver algunos programas Todos realmente tienen una forma de ser un poco diferente a los demás Y no quiere decir que sean diferentes a todos los que son godines Simplemente es la actitud con la que empezaron a hacer las cosas Y el a mí no me detienes ya una vez que empecé Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos que desarrollar en un día a día Una vez que nos decidimos alcanzar una meta es seguirle, darle, darle hasta que la podamos lograr Por ahí a inicios de programa, de cuando empezamos las sesiones hablamos de lo que era el networking Lo que es la formación de redes interpersonales a través de LinkedIn con el buen ingeniero Luis García De hecho yo creo que eso ha sido uno de los programas con más perspectiva para muchas de las personas que nos ven Nos han preguntado una cantidad de cosas de cómo utilizar las redes sociales En el caso puntual de él, de LinkedIn ¿Por qué LinkedIn? Por aquello de que te quedas conectado con alguien desde un punto de vista profesional Haces una red que empieza a generarte valor a ti Que por consecuencia le puede generar valor a alguien más Y que es importante tenerla al día Ver cómo la podemos ir alimentando día con día Parte de la chamba de los emprendedores es conocer nuevas personas Es no cerrarse a solamente le hablo a este tipo de personas O a que tengan solo esta ideología Si no tienes que ser un poco más abierto, hablar, interactuar con todos Porque al final del día eso tanto te va diciendo cosas del mercado en general Te va diciendo cosas de en dónde estás viviendo para que te vayas adaptando tú Y por consecuencia adaptes tu empresa Y pues empiezas a generar una cantidad de relaciones que en algún momento Tú le puedes dar alguna relación de valor a ellos O al revés Ellos pueden darte alguna relación Algún servicio o relación de valor a ti, a tu empresa o a tu persona La gente normalmente no valora mucho esto Normalmente valoramos el Tengo mi Twitter, tengo mi Instagram, tengo mi Facebook Y los likes y si tienes a alguien y si no lo tienen pues te borran o lo borras, no sé Pero en el caso de LinkedIn esa dinámica no es tan general o tan seguido O sea realmente en el caso de LinkedIn tú tratas de mantener a la gente lo más que se pueda O sea en el sentido de no pones bromas pesadas No lo agarras como una red social Fuera de la seriedad que se merece esa red En que empiezas a encontrar una cantidad de situaciones y de oportunidades De hecho para los que andan buscando trabajo Para los que les gusta seguir en la parte de trabajar para alguien más Salen muy buenas oportunidades en el LinkedIn anunciadas De hecho a él mismo te das cuenta de qué tan preparado estás para la competencia que está vigente Para algún puesto en lo particular De hecho tú entras a tu LinkedIn Se ve una vacante anunciada Tú le das aplicar Y te dice oye cuántas personas han aplicado para ese puesto Te dice qué aptitudes tienes tú con respecto a las demás personas Para poder lograr ese puesto Inicialmente lo que es el reclutador pone el tipo de perfil que ellos están buscando De tales aptitudes, actitudes, cualidades Y pues obviamente la aplicación hace un comparativo contra lo que tú pusiste de ti mismo Ya lo mismo hace un comparativo contra los demás de los candidatos que están aplicando para la vacante De ahí mismo tú te das cuenta de qué tan preparado estás O qué tan posible es que realmente puedas tener éxito en ese puesto O simplemente pudieras llegar a tener un proceso de reclutamiento exitoso con la empresa Si lo ves desde otro punto de vista Ahí están tus áreas de oportunidad ¿Por qué tus áreas de oportunidad? Porque realmente es donde te das cuenta Si tienes que trabajar en algo puntual en ti mismo O a lo mejor simplemente mencionarlo Si realmente sientes que sí lo cumples Pero muchas veces cuando nos comparamos con los demás Al momento de competir por algo Ahí es donde a veces sacamos esos diferenciadores Que nosotros tenemos que afilar Afinar durante los próximos meses, años Para poder llegar a algo que nosotros queremos Dicen por ahí que si pasas alrededor de 5 años Invertiendo tu tiempo en algún tema en particular Realmente te vuelves un experto Pero estamos hablando de invertirle tiempo De estar leyendo De estar relacionándote De estar escuchando De tener una mente abierta Para captar toda la información De un tema puntual o en particular Y al paso del tiempo Si te vuelves un experto O sea, experto hasta el punto De que pudieras llegar a ser algún tipo de consultor Obviamente hay unas que sí requieren Como que algún tipo de certificación O algún tipo de diploma Para que tú puedas expresar opinión O sea, pero en general Sí, el acumular conocimiento de una forma activa Y ponerlo a trabajar Sí te pone en una posición muy diferente Con respecto a los demás Esas son las ventajas que tenemos hoy en día Con internet Con Google Como dicen Google Tienes duda de algo Pones en Google Y buscas en donde está Buscas que Que información está disponible Cuando hablamos de un tema comercial De buscar servicios Pues obviamente sabemos que Para los que ya se saben la dinámica Por lo menos Sabemos que los primeros que te aparecen Ahí en las búsquedas Son los que han tenido por ahí Un poco más de presupuesto Un poco más de estrategia Para posicionarse Y ser encontrados ellos primero De hecho eso es algo que ustedes deben De aprender en algún momento Hay mucha información disponible En el mismo Google O en YouTube Que ustedes pueden ver Tutoriales de cómo Pueden usar los Google AdWords Para posicionar su empresa Para que se aparezcan primero Al momento en que alguien está buscando algo La estrategia La parte compleja de esto Es el Tener una propuesta de valor detrás Que puedas realmente Ofrecer de una forma palpable Al momento en que ya eres localizado Mucha gente Encuentra servicios Que están bien posicionados en Google Que están muy bien Marketeados Pero a la manera de ahora Cuando lo tratas de consumir Ni siquiera es lo que te esperabas O sea te llega Menos de la mitad De la expectativa Que tú tenías Y eso es difícil Porque Manchas el nombre de tu empresa Manchas tu nombre En el caso de que seas un proveedor De servicios Por eso Hay que tener siempre Una estrategia por ahí De fondo De cuáles son tus servicios Cuál es el producto Que tú haces Hacia dónde va Y qué les resuelve En esa parte De qué les resuelve Es la parte Es de las partes más importantes ¿Por qué? Porque es donde Realmente tú te vas a empezar a vender Es donde tú vas a decir Mi propuesta de valor Es esta Resolvemos tal problemática Pero Así mismo Nos diferenciamos De los demás Por estas cualidades De servicio No tanto precio El caso de Cuando hablamos De una venta de precio Los mismos consumidores Saben que A veces Lo barato Sale caro Inclusive hay gente Que compra cosas baratas Y obtiene cosas muy buenas No hay No hay como que una Una garantía Se supone que hay una regla Lo barato sale caro Pero tampoco es garantía De que siempre es así Hay Hay gente que malvalora Su trabajo Y que no A veces no tiene Una noción muy clara De cómo venderse No tiene una noción clara De qué Cuánto deberían de valer Sus servicios Cómo debería de distribuirlos Y a quién Y es donde empieza Una Una labor De que tú veas Cuánto Investigues cuánto Cobran por un servicio Que tú vas a hacer Un servicio que tú vas a dar Cuánto lo cobra Algún posible competidor Y tampoco es una Es la referencia exacta Ya que cada Competidor que tú tienes Está bajo unas Alrededor de una cantidad De circunstancias Muy puntuales Que a lo mejor lo hacen Que él o ella Tengan un Un servicio Un producto De determinado nivel De precio O alguna estrategia Detrás Que a lo mejor Tú no sabes Pero por lo menos Te da un norte De dónde llevar Tus Tus productos Y servicios Una posible referencia De De qué nivel De dinero O evaluación Monetaria Le quieres poner A tus A lo que tú quieres hacer La parte De De Algunas labores Si están reguladas Por la Secretaría de Trabajo Hay por ahí Unos Ideales De salarios Para determinadas Profesiones Para determinadas Actividades No Es un tabulador De referencia La mayor parte De ellas Se usan Para Cuestiones Legales Cuestiones De De Liabilities O derechos O obligaciones Simplemente Pero Vamos Uno mismo Se da cuenta Cuando El mismo Cliente Puede pagar Un poco Más Y también Pues ya Donde Entiendes Que Cuál es la Situación De mercado En la que Se encuentra La industria A la que Quiere servir Y esto Hablando De que Si la Industria Está Muy Escasa De proveedores De un Producto Servicio Es donde Tú puedes Tener Una Una muy Buena Oportunidad De vender Un Producto Servicio Con un Nivel De ingresos Un poco Más Alto Cuando Ya empiezas A tener Un mercado En el que El producto Medio mundo Lo vende Cualquier persona Puede accesar Al mismo Producto Servicio A cualquier Punto De distribución O de cualquier Otra forma Es donde Los precios Empiezas a Encontrarlos Un poco Más Abajo Porque Empiezas a Encontrar Competidores Que a lo mejor No tienen Mucha calidad En lo que Hacen O en lo que Venden Pero Y lo saben Y te lo venden En un precio Bastante accesible Nada más Que tú tienes Que estar Consciente De que Si lo consumes Probablemente Tengas que hacer El gasto Dos veces O en algún Momento Y resolver La situación Por algún Otro lado En el caso De los servicios El caso De los servicios Puntuales De freelancers De empresas Que venden Servicio Mucho Del modelo Hoy en día Del secreto De cómo Venden Ellos Está Justamente En el modelo De negocio ¿Qué es el modelo De negocio? El modelo De negocio En gran Resumen Es el La forma En el proceso Que tú tienes Para dar Dar un servicio La forma En como tú Vas a hacer Dinero Es decir Tú puedes Ser un Una empresa De servicios De tecnología Pero tu modelo De negocio Es que todo Lo que vendes Se vende A través A lo mejor De una Póliza De mantenimiento Y servicio Es decir Que no vendes A destajo Tu servicio Porque puede Venir alguien Y comprarte Un servicio De reparación De alguna Infraestructura De alguna red Y tú le cobras Las horas O decides Le cobro Nada más El hecho De dejarse La lista O terminada O simplemente Cobras una póliza Y en la póliza Incluyes Cualquier eventualidad Durante De tales Tipos Con tales Características O cualquier Eventualidad Con tal Tiempo De respuesta Y ya dependiendo De este tipo De cosas Tú le vas Poniendo Como que la póliza Un poco más Más alta O más barata Ya eso es a lo que Nos referimos Justamente con el modelo De negocio O sea Si tú Puedes vender Tu servicio Por horas Puedes vender Tu servicio Por trabajo Terminado Puedes vender Tu servicio Como una forma De prevención A través De una póliza Entonces Justamente Este modelo De negocios Es lo que Te hace Que el mercado Te adapte Más rápido Tu producto O servicio O que Te tarde Un poco Más En Empezarlo A consumir ¿No? Que es donde Empiezan Algunas categorizaciones De la De la gente De mercadotecnia De que Si es un producto Estrella Que es un producto Vaca Que es un producto En determinada Curva De madurez Del mismo producto Y es algo que Si más adelante Queremos platicarles Ya más a fondo Para que les quede Un poco más claro De cómo visualizar La mercadotecnia La gente cree que Mercadotecnia Es nada más Estar haciendo Impresiones De 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 banners De De calcamonías De logos Y de Y hacer promociones Con descuentos Y no La La mercadotecnia Va más allá De lo que uno cree De hecho Mucha gente odia Los mercadólogos Porque son La gente Que se encarga De ver Cómo te comportas Es la gente Que se encarga De De estudiarte De analizarte Para venderte Algo que tal vez Después No necesitas Pero es parte De O sea Justamente Es Eso va Prácticamente Abarca todo O sea Abarca no solamente Lo que es Productos Y servicios Sino La mercadotecnia Está presente En En redes sociales Está presente En todos lados En qué sentido Toda la información Que nosotros Proveemos Por ejemplo Tú Hoy en día Digamos Interactúas con tu Facebook Das likes Das Compartes Cosas Te asocias Con determinado Tipo de personas A través de tu Facebook Toda esa información Al final del día De una forma De grosso modo La llamamos Big Data Y con el Big Data Lo que hace Un Facebook Lo que hacen Las empresas Que contratan A Facebook Para obtener Información De comunidades O regiones De geográficas Muy puntuales Es ver Es ver El patrón De comportamiento De las personas Y a raíz De este patrón De comportamiento Ellos crean Ahora sí Que sus bots Con los que van A Poder empezar A comercializar Todas aquellas Cosas Bienes Y servicios De una forma Más dirigida Es como cuando De repente Compras algo En Amazon Y te sugieren Cosas Similares O simplemente Hasta se anticipan Algunas cosas Inclusive En el mismo Facebook Tú compras Cosas O consumes Cosas O interactúas O te relacionas O compartes Das likes Y el mismo Facebook Después te empieza A sugerir Páginas Te empieza A sugerir Personas Te empieza A sugerir Productos Y servicios O eventos Y que van Justamente De la mano De la estrategia De Big Data Y de proporcionarles Información A las órdenes A las empresas Que quieren vender A través De redes sociales Por ejemplo Si yo quisiera Vender En Facebook Hago mi Facebook de empresa O simplemente Quiero comercializar Cosas Facebook Me da una opción Por ahí De A cuantas personas Quiero yo Que llegue Y yo le pongo El rango geográfico Y dependiendo De la cantidad De likes Que tú quieras O la cantidad De exposición A tal número De personas Que quieras Que llegue El mensaje El video La imagen O promoción Facebook te cobra O sea te dice Si quieres que sean 600 likes O mil likes En una semana En tantos días O 60 mil likes O sea porque hay Inclusive las tarifas Que vienen en Facebook Van desde como Desde los 600 pesos Hasta los Treinta y tantos Miles de pesos O más O sea Eso quiere decir Que hay empresas Que si llegan Y le meten Una cantidad De recursos Pero ya es cuando Perdón Tienen ya Sus empresas Tienen totalmente Identificado el mercado Ya saben A quien están hablando Ya saben Que mensajes Hay que empujar Para que Esas personas Reaccionen Lo que la gente Lo que los empresarios Normalmente buscamos Con el área De mercadotecnia Es el Que el área De marketing Me encuentre Los mensajes Que hagan Reaccionar a la gente Para que hagan Una actividad Después de que Ya obtuvieron Esta información Si se fijan Toda la información Que les llega En redes sociales O simplemente Cualquier periódico Que tu abras Leas Ves los anuncios Siempre De Hay implícito Por ahí Que quieren Que hagas Una actividad Posterior a Porque no tiene Caso que Que anuncies Que descuentes Tu producto O servicio Y que a la mera hora No los invites A hacer algo O sea Tienes que hacerlos Tienes que invitarlos A enviarlos Algo Decirles Oye Está ahí en descuento Esto Pero ve A la tienda Ve a mi página O háblale A algún asesor O Hable Habla con mi bot Que tengo aquí En Facebook De hecho es algo Bien interesante Ayer tuve la experiencia De De interactuar Por primera vez Con uno de los bots De Cinépolis Cinépolis Es una de las De las empresas Que yo creo que Va a poner al día Muchos mexicanos Sin Sin darnos cuenta Para los que Viven en la zona Poniente De 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 Monterrey En Plaza Cumbres Ahí está Cinépolis La experiencia Hoy en día Llegas ahí Ya no es Tanto Llegas Interactuas Con un cajero Para comprar Tu boleto De hecho Cambiaron Hablando de lo que es Transformación Digital Llenaron todo Pantallas Eso sí Te das cuenta De que van a pagar Un recibo Telus Pero De a madre Eso sí Vas a ver Menos empleados Pero vas a ver De hecho el perfil De empleados Que está ahorita En Plaza Cumbres En Cinépolis Es un perfil De empleados Muy diferente Es un perfil De empleados Más consultivo Y que conocen Un poco más De la tecnología Con la que Los clientes En general Vamos a interactuar ¿Por qué hicieron esto? Porque saben Que cuando lleguemos Ahí Veamos nada más Una pantalla Y van a ver Nada más El punto de venta Para que tú le metas Tu tarjeta Perdón Y Otra ranurita Para que tú metas Tu tarjeta De 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 afilación O de club de fans Que es la Cinéfilo No sé cómo se llama Es todo lo que vas a hacer Ya te pone una cantidad De De opciones De las funciones Tú escoges cuál Le pones el número De boletos Que quieres Te dice Dime quién eres Le metes la tarjeta A la del club de fans Si no tienes Pues obviamente Ya te pasan directamente A cobrarte Metes tu tarjeta Y ahí mismo te dan Tus boletos Entras Y si quieres comprar De una vez Todo lo que quedas En dulcería Ahí mismo lo haces Ves la pantalla Hay un menú Vas Lo buscas Buscas lo que quieres Pones las cantidades Y también te da Un ticket Y ese ticket Viene con un pequeño código Que después Vas a pasar otra fila En el que hay una cantidad Igual de pantallas Y te van diciendo Eso es lo malo Porque los que iban De infraganti O llevaban a sus A sus amigovias O novias O esposas Amantes Lo que sea Ahí va a decir Quien fue Quien está en el cine Creo que eso es Choso violar Lo que viene siendo La privacidad de datos Porque en teoría No debería de saber yo Que la güerita de adelante Se llama Chonita Reyes Pero se llama Chonita Reyes Porque ahí dice Y es la que fue A recoger el pedido Entonces ahora sí Que a los que cachen Ya no va a ser De que Tan fácil decir No, no era yo Mi amor Se parece a mí Pues ahí está tu nombre Eso va a ser Lo complejo Pero al final del día Hay una experiencia De por medio Creo que eventualmente Lo van a corregir Después de Algún par de demandas O que Badabum Les caiga ahí Pero al final del día Es la forma En como cambiaron Todo el Todo el modelo Ellos ya saben Que empezaron Con ese cine Porque saben que La población Alrededor De este cine Tiene un determinado Perfil Que reacciona A determinado Tipo de mensajes Reacciona A determinado Tipo de tecnología Y que Ya sea porque Son Lo que dicen que son Que son muy tech Y la gente que vive Por allá No sé O tal vez La clase media alta Que dicen que son Que les dicen Yo yo todo Por tecnología Bueno pues ahora Si ahí está A ver Cómprele No es fácil No es fácil Porque eventualmente Va a haber personas De cierta edad Que no están Acostumbradas A interactuar Con tecnología Que lo van a ver Y se van a espantar Y no van a regresar Se van a ir A la competencia A la que es más sencillo Llegar a una gasolinería Comprar un boleto Y ahora más llegas Lo canjeas Y te metes Pero acá Si es una Es todo un arte O sea Pero al final del día Esa misma tecnología Nos va a modificar A nosotros En la forma De interactuar Con cosas Es de las primeras Empresas Como les digo Que vemos Que trae esa Interacción digital Con sus clientes Que obviamente Les va a generar Una cantidad De información De cómo reaccionaron Y van a irlo Perfeccionando Poco a poco A lo mejor Ahorita mi queja Es de que aparece Mi nombre ahí Seguramente Se quejarán miles En las En las Cines piloto Que tengan alrededor De la república Lo van a ver Que es una norma Es como ya algo O un promedio Que somos muchos Los que decimos No mames ¿Por qué me ¿Por qué me pones Mi nombre ahí? Y eventualmente En un par de meses Van a modificar eso Y a lo mejor Te va a dar Un número De pedido Y tu ticket Va a venir Y ese es el que Vas a ir a canjear Y ya nadie Va a saber tu nombre ¿No? Ya todavía Es todos los demás Tranquilos Eso es lo que sucede Eso es lo que sucede Con la información Eso es lo que sucede Con la Con la El cambio tecnológico Lo que sucede Con la mercadotecnia Que te hace las cosas Más Predecibles En el caso De los empresarios Que es de Obtienes información También no son Bulletproof A prueba de balas Pero te da un norte Más certero ¿No? De hacia dónde vas a llevar Tu producto O servicio O qué le quieres decir Al consumidor De hecho Esta época Es la Yo creo que Desde el buen fin Unas semanas antes Del buen fin Para acá Yo creo que Les va a doler A todos mucho La cabeza Porque justamente Las empresas Es lo que hacen De una forma más dura Te empiezan a mandar Más mensajes Más mensajes Más mensajes Como saben que Los que trabajan Para una empresa Van a obtener Dinero Los empresarios No necesariamente Los empresarios No vemos Aguinaldos Ni nada de eso Nos toca pagarlos Que es diferente Es una dinámica Bien diferente Para los que trabajan Para una empresa Les llega una buena Cantidad de ingresos Y esa lana Pues realmente Las empresas Están buscando Quitártela O sea Dirán lo que quieran Pero las empresas Empiezan a mandarte Una cantidad De mensajes Para que vayas A sus tiendas Compre sus productos Compre sus servicios Ya sea que así Lo necesites o no Ya que tú tengas O no tengas Una planación Financiera adecuada O una Disciplina de gasto Y consumo Bien establecida Ya ves como reaccionas Eso es otra cosa Pero al final del día Es como realmente Suceden las cosas En el mercado Tú abres tu Facebook Ves una cantidad De mercados De ofertas De ven a mi restaurante Ven a mi evento Ven a Ven cómprame Que estoy más barato Compra eso Compra aquello Y son una forma Como te lo dicen Es como tú reaccionas Y ya vas Y voy a ir a mi dinero Pero Ni modo O sea Es parte de Y como empresarios Pues a nosotros Encantados de que todos Vengan y nos compren ¿No? Porque es justamente Parte de las De las Objetivos De la empresa ¿No? En el caso De las De las que son con lucro De las que no tienen Fines de lucro No hay nadie Peleado con dinero O sea Todos Realmente al final del día Aunque no tengas Fines de lucro Necesitas un flujo De efectivo Para poder Hacer las actividades Para hacer ese Cambio social O cambio En la cultura De la De la población O ese impacto En el mundo Que tú quieres Pero todo Se hace con Con dinero No es nada Nada más De De palabra No A nadie le regalan Nada De hecho Hablando de eso Amblo Gracias por todos Los regalos Que nos estás Dando A toda la gente Que Que tiene una cantidad De situaciones De vulnerabilidad Hay mucha gente Que hay una cantidad De situaciones Ahí de De controversia Me incluyo Yo estoy de acuerdo Con algunas cosas Estoy en duda Con muchas otras cosas Pero Bueno No hay otra cosa Los mexicanos Como quiera Salimos adelante Este quien este Y no nos vamos a dejar No estamos hablando De en contra de Amblo Sino Siempre nos ponemos A chambear Y es como Sacamos las cosas adelante Seamos empleados Seamos empresarios En resumen De este año Retomando un poco Esa parte Es el Tuvimos una gran cantidad De invitados Que nos dieron El ejemplo Que nos pusieron Fueron bastante Humildes Y nobles En compartirnos Su historia personal Porque realmente De hecho Muchos de ellos Ni siquiera Se las platican A sus familiares Y eso es algo Que Pues es normal Yo creo que Hay veces Que tu no quieres Sacar Un proyecto Y decírselo A tu mamá A tu papá A tus hijos A tu esposa Bueno A tu esposa Que siempre se acaba Interando Pero a tu esposo No sé Pero a veces Quieres hacer Algunas cosas Un poco De una forma Discreta Para Porque a veces Que la gente No lo capta De una forma Tan positiva O en sus criterios Y a veces Si tu eres muy vulnerable Y con esas personas Pues a veces Dejas de hacer las cosas Y hay gente Que dice Si se las cuento A ellos Me van a estar Echando carro Me van a decir cosas O me van a decir Más cosas De riesgo Miedos Y a lo mejor Ya no lo hago Y es muy válido Eso es válido En todos lados La cosa es nada más No dejar de hacerlas Hay que Una vez que tienes la idea Hay que planearlas Y ejecutarlas Ya en el camino Vas corrigiendo Obviamente hay situaciones De riesgo Que no Vulnerabilidades Que no debes de hacer Pero Ya las evalúas Tú Dependiendo De la cantidad Del tipo De recursos Que tengas Para responder A las Consecuencias Los empresarios Que estuvieron aquí Nos compartieron Una gran cantidad De historias De éxito Creo que muchos De ellos Nos vamos a ver De un tamaño Bien diferente Mucho más grande En el próximo 2019 Ahora estamos muy agradecidos Con que nos hayan acompañado Que hayan creído En el proyecto Les ha Ha sido muy interesante Les ha llamado Mucho la atención Porque realmente Lo Lo lanzamos De una forma Diferente A como lo hacen A algunas otras Empresas En el sentido de Hoy en día Hay mucha Allá afuera Hay mucha gente Que dice que son empresarios Y que venden cursos De empresarios Y el único Emprendimiento Que tienen Es el curso Que venden De empresario Pero nunca han hecho Una empresa Y ese es el problema Porque nada más Se vuelve Una cuestión De De consultores Motivacionales ¿No? Y La motivación Obviamente es muy importante Pero siempre y cuando Venga acompañada Del ejemplo El ejemplo Es la cuestión Más Brindadora De De sabiduría Para todos A veces Es simplemente Como dicen O sea Puedes liderar A alguien Más allá De algo Que tú No has Hecho Y Hay muchas Consultores Allá afuera Que Que salieron De una empresa Y solamente Venden consultorías Porque es como Está como que De moda En algunos lados Ser entrepenur Pero también Hay mucha otra Gente Que también Lo está haciendo Pero tiene Emprendimientos Reales De la mano Por eso Investiguen bien Antes de que Vayan a tener Una Contratar A algún tipo De consultoría Para que les echen Porras Si sean Emprendedores Porque la La parte dura A veces Si ellos no la Conocen Se pueden Se pueden Decepcionar De ustedes De una forma Errónea O equivocada Y más que nada Innecesariamente Siempre Investiguen bien Quien es Y no solamente No en los medios Sociales de ellos Obviamente Búsquenos por otro lado Traten de preguntar Por otro lado Quienes son El consultor Que vas a contratar Para que te abra Los ojos De cuestiones De emprendimiento Porque Si obviamente Si ves en tu En su página Pues están vendiendo Están poniendo Lo mejor de ellos Pero si vas a otros lados Investigas por Linkedin Investigas por Redes sociales Realmente te das cuenta De quien Si es la persona Que es Y que tanto Si le quieres Aprender Porque El emprender No es fácil No No es que no sea Para todos Si es para todos Solamente que tienes Que Mentalizarte Y una vez Que empiezas Eventualmente Vas a tener Que quemar Los barcos Es decir Ya emprendí Y ya no me echo Para atrás Hasta que salga Obviamente Va a haber Tropiezos A lo mejor La primera empresa Con la que empiezas Puede ser la más exitosa O puede tener un Periodo de tiempo Muy exitoso Puede que los demás Emprendimientos A lo mejor le fallas O a lo mejor El primero le fallas Al segundo Tercero ya le das Es Cuestión Mucho de prueba Y error Aunque Se oiga Irónico Y si lo es ¿Por qué? Porque es la única Forma en la que Vamos aprendiendo Y es la única Forma en la que Te puedes dar cuenta De Hacia donde Debes de afinar No No El rajarte No Más que nada El Hacia donde Vas a llevar Tu siguiente Emprendimiento Las áreas de oportunidad Que tienes Cuáles vas a mejorar Para ser un mejor Empresario En el caso De De los que son Autoempleados Eso es algo bien Importante Yo creo que ellos Tienen una cantidad De 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 conocimiento Por ahí Que a veces No alcanzan a darse cuenta La cuestión De los autoempleados Es el El cómo venderse Y cómo Valuarse Correctamente Para vender Un producto O servicio Que ellos hagan Esa es la parte Más Más Crucial Ahí si Recomiendo Siempre Lo que decíamos Vean El mercado Acérquense A más Gente La parte De la clave Del emprendimiento Es que estas Cosas No se Hacen Solas Siempre Tienen Que hacerlas De la mano Con alguien Hay gente Que empieza Con emprender Y creen Que el mercado Es todo Solo Para ellos Y el problema Es que Cuando piensas Eso A veces Te quedas Te quedas Sin nada ¿Por qué? La clave Del emprendimiento Es Tener una red De contactos Para todo Un networking Encabronado Por así llamarlo Realmente Es un networking Bastante Pesado Es decir Conozco Gente Que trabaja En el SAT Sorry Por lo que Pasó Pero Conozco Gente Que trabaja En el SAT Conozco Gente Que trabajan En tal Dependencia Conozco Gente En tales Empresas Que pueden ser Mis proveedores O sea Vas Haciendo una Relación De personas Un networking Enorme Que son los que te ayudan Después a sacar Adelante Tu Empresa Por eso es que no puedes Hacerte como que Este nicho de mercado Solo mío Y no voy a dejar Que nadie sepa De mi idea Ni nadie sepa De que estoy haciendo Porque entre los que Se van enterando No todos son malintencionados Habrá quienes si Pero no todos son malintencionados Muchos de ellos Se sientan contigo Y te dan la mano Y te arrancas Haciendo una cantidad De cosas Uno no lo cree Pero hasta que lo hace Empiezan a aparecer Las gentes Empieza a aparecer El camino Pero En el caso de De Monterrey En Monterrey Somos Emprendedores Por alguna razón Por los ejemplos Que tenemos Históricamente De De muchos empresarios Célebres Aquí en En Nuevo León Y pues realmente No solamente Ya en Nuevo León Hoy en día Yo creo que Si volteamos a ver A Guadalajara La Ciudad de México No se diga O sea La Ciudad de México Tiene una cantidad De emprendedores De todo tipo Al final del día La Ciudad de México La ventaja Que siempre ha tenido Es que siempre ha sido Muy orientada Hacia el lado social Es decir Muchas Creaciones De redes De todo tipo Como ya estaban Todos los poderes Ya estaban Todos los Corporativos De empresas La dinámica Comercial De hacer Algunas Networkings Allá Es muy De hueso colorado Y nos damos cuenta Ya cuando ellos También emigran A otros estados Y pues generan Un cambio En esas comunidades Digo Habrá muchos Que digan Que no Pero yo creo Que Nuevo León Creció mucho Por la gente Que viene De otros estados Y de otros países Y nos han cambiado Mucho la perspectiva De De cómo relacionarnos Nosotros inicialmente Si éramos un poco cerrados Si es Siempre Siguimos muy Emprendedores Pero Como que De club De Toby No todos Pero los últimos años A raíz de todas Estas personas Que han enriquecido La comunidad La dinámica Completa Se ha Cambiado Vamos a Voy a mandar Algunos saludos A Marlene Juanita Saludos Señores Muchísimas gracias Por habernos visto Este 2018 Realmente Queremos recapitular Así brevemente De lo De lo que estuvo Las personas Que nos acompañaron No puedo No alcanzo A mencionarlas A todas Porque fueron Bastantes De verdad Muchísimas gracias A los emprendedores Sociales A los emprendedores Con Empresas De todo tipo Y Señores Yo creo que El 2019 Es una super oportunidad Sabemos que Hay una cantidad De cambios Y es donde Esos cambios Donde podemos Aprovechar Para Tener nuevos Aprendimientos Perfeccionar El que tenemos O simplemente Intentarlo No pasa nada O sea Peor Es que te quedes Con las ganas De haberlo Hecho Y que También Te quedes En algún momento Esperando Alguna pensión Y que Tampoco Llegue Los señores Yo creo que Ya nos queda Poco Ya estamos A la recta Final del Programa Del día De hoy El próximo Programa Lo vamos a dedicar Totalmente a hablar De planeación Queremos aprovechar Este programa Para Hablar un poco Del 2000 De lo que fue Este año Y el próximo Año Ya no queremos El próximo Programa Perdón Ya no queremos Hablar tanto De lo que fue El año Sino queremos Platicar Más a fondo De lo que Podemos hacer En el próximo 2019 Y de Cómo establecer Metas De cómo Cómo realmente Plantearnos El año Que se nos Avecina Vienen retos Nada Nada Diferente Que haya Pasado Antes Entonces Señores Para Todos Los que Nos están Viendo Feliz Navidad Feliz Fiestas Cuídense Nos vemos Por acá El próximo Domingo Y los que Están aquí En Monterrey No se Queden En casa Vayan Sabotar Ahí reiteren A su Alcalde O Cámbienlo Por el que Más les Guste Cuídense Un abrazo Feliz Navidad Saludos Hasta la próxima Saludos Saludos